En territorio pirata, Belgrano de la mano de Gullón quería ilusionarse. Primera llegada del equipo celeste. Farré ingresa al área. ¿Hay penal sobre el 5 pirata? Para Flavio Márquez sí. Primero de la noche. Primera oportunidad para el equipo cordobés de pasar al frente ante Ferro. Va Pereira de pierna derecha ante Etulain. Y el arquero de Ferro con la rodilla le dice que no al primer grito cordobés. Primera oportunidad desperdiciada por el equipo dueño de casa. Esta es la segunda llegada. Maldonado, arquero y palo. Despejará Junque. Nace el primer gol del equipo cordobés. Centro de Farré. Cabezazo, goleador, festejo de la rana. Gol del picante Pereira. Ya le había marcado a Ferro en la primera rueda. Centro de Sermatén. La vuelven a meter al área. No hay falta sobre el jugador de Belgrano. De media vuelta, Lertora al ángulo. Derecho de Olave para decretar la igualdad. Los dos goles de Lertora, este en el cierre del primer tiempo, habían sido en condición de visitante. El último en octubre del año pasado. En el arranque del complemento, la lluvia, el temporal y el granizo. Testa de cabezas despejaba. Pautazo como antetiro federal. Desde afuera, aquí se desvía y descoloca de Tulain. A los diez del complemento, Belgrano ganaba 2 a 1 a oeste. Segundo gol consecutivo de local para Pautazo. De un lateral, mal parado en defensa, el equipo visitante. Por la derecha entraba Pautazo. Centro atrás. Y otra vez el picante Pereira. Décimo primer grito goleador del ex Unión. A los 28 del segundo tiempo, después del caño y el lujo, la salida del jugador de Belgrano. Lleva fuerte abajo Toneto. Para Flavio Márquez, merecedor de una amarilla. Como ya tenía anteriormente el jugador de Ferro, es expulsado el jugador del equipo de Bianco. Sobre el cierre, el centro y la mano. Para el árbitro del encuentro, fue adentro y penal. En esta oportunidad, Balolo. Y Tulain vuelve a decirle que no. En Córdoba, fue victoria de Belgrano, que está a 4 de la promoción.